...el encargo de subsecretario de gobierno para el cual ha sido asignado cumpliendo y haciendo cumplir la Carta Orgánica Municipal... ...se juro, y así nos lo recibe Dios y la patria... Gracias al señor Intendente, esta asunción que es una responsabilidad más de las tantas que hemos tenido en el municipio... ...y poder satisfacerlo en el desempeño. Hay dos palabras que el Intendente lo he escuchado decir varias veces, que es ser previsible y ser coherente. Creo que ahí redunda muchas veces el accionar político de todos los funcionarios de este municipio... ...que es lo que hace destacar que el ciudadano vea esta gestión como exitosa. La gestión es exitosa cuando somos previsibles. Somos previsibles en el desarrollo, somos previsibles en las propuestas, somos previsibles en la atención del vecino... ...y somos coherentes con las políticas que se llevan adelante. Eso es lo más importante. Cuando el vecino ve que hay seguridad en la acción, hay confianza. Y si hay confianza, hay ciudadanía. Y si hay ciudadanía, hay gestión. Eso es lo más importante. Recuerdo que cuando Fajé se lo propuso, él estaba con otro dirigente radical y se sumó a la gestión municipal. Entonces cuando él dice que hace tanto tiempo que está en la municipalidad, yo certifico que ha sido así. Y los municipales que acá están presentes también saben que hace. Él ha gestionado, ha sido parte de la gestión municipal. Siempre estuvo en la pelea política. Y hoy queremos profundizar el trabajo desde lo territorial, trabajando en equipo, con la incorporación de más y nuevos funcionarios. Una gestión que sigue creciendo, viene una vez más a redoblar su esfuerzo para llevar adelante cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo en la ciudad de San Luis. Así que yo quería decir esto y con ello, más que vos agradecerme a mí, el que te agradece, soy yo flaco, por estar acá bancándome. Gracias.